Vale, 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 vale. Venga, os pongo el modo historia. Ahí lo llevamos. Pero vengan en ni cual desean. Balaumes are so cute. I wish we could have one just like everyone else. Seems like you're in need of love, my little sister Okay, leave it to me. You need a pet. All you need, dear sister, is my comfort. Hi Big Brum. ¡Ah! ¡Is that a balaam?! ¡Yeah! ¡I was lucky enough to get the very last one! ¡You all wanted one! ¡Wee! ¡Lucky me! ¡L-l-l-let me fit it too! ¡Oh! ¡My balaam! The Bomberman brothers rush outside, chasing after the balaam only to see that the town is full of rioting balaams going on a violent spree. What? What a balaam? We've got to do something about this. Everybody, now's the time we use our powers that save the universe. Yeah! Bombs are so weird that we have to get our bad. That's why. Wow, que guapo. Pues, chicos, aquí tenemos la zona 7, que yo no la hice. Y no sé si a pasarlo en veterano. Ya te lo dan en... Te lo dan en... En principiantes. Lo que es hacer en principiantes, pero principiantes, os lo voy a decir en serio. No es tan fácil. No, 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 no. No es tan fácil. Pues nada, chicos. Le vamos a dar calleta por en esta. Y esperemos que salga todo bien. Vale. Venga. ¡Adelante! Cogemos al Bomberman normal. No podemos coger otro... Otro... No sé lo que es. La antenita. Aquí creo que van a ir más rápidos, eh. Ay, coño. Que aquí van más rápidos. Es que ayer iban super mega lento. Mi... Ah, vale. Ya entiendo. Van por velocidad. Uy. Ya sabes, yo me meto en kick. Joder. Déjame meterme ahí. O sea, viene siendo lo mismo. Lo único que... ¡Qué leces! Es que no los mato. Pero esto qué coño es. Cajo no carallo. Me va a morir. Me va a morir. Me va a morir. Ya es la primera, eh. La... ¡Ay, carajo! ¡Carajo! ¡Uh! Yo no sabía que estaba esto. Lo que aquí... ¡Ah, tu puta madre! ¿Cómo? Ahora los hijos de puta atacan. Usted no tiene ni puta idea de que estaba este... Esta parte de los toys. Quiero que hiciéramos un cachito y nada más. ¡Venga! ¡Funación! ¡Funation! No sé si habrá jefe final. ¡Hostia! ¡Pero escápame! ¿Pero esto qué es? ¡Vale, hombre! ¡Qué bueno! Necesitaba una bomba de esas de... TASPASO. Voy a intentar conseguir todo lo posible aquí. ¡Y sí! Este se puede jugar de dos. Yo si alguien quiere intentar pasarlo conmigo el del veterano. El superior al veterano. Al extremo. Lo jugamos, eh. Pero me parece que no va a haber... No va a haber a mierda, eh. Está bloqueado. Pues no tengo ni idea de cómo va a ser esto, eh. ¡Uy! ¡Hostia! Aquí ya hay más. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Hay uno que es como un puto perro. ¡Ay no! ¡Ay! ¡Uh! ¡Guau! ¡Este está muy guapo, eh! Espero que se esté viendo guay. ¡Ah, mierda! ¡Mi ma! ¡Pero no es esto que es! ¡Los verdes se vienen a perseguir! ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mi ma, ¿esos qué coño es? ¡Pejón! ¡Grito que me cajo en él! ¿Qué dice? Espérate que este... se me lía. ¿Qué dice? ¡Lol! ¿Qué tiene hijos? ¡Tienes hijos, cabrón! ¡Walá, chaval! ¡Qué guapo ese! Vale, ¿y cómo un niño la voy para allá? ¡Uh! ¡Se encerró a sí mismo! Yo espero que todo esto esté viendo guay, eh. Me imagino que sí. No sé qué... ¡Oh! ¡Ah! ¡Pero hay que conseguir las llaves! Nada más. ¡Oye! ¡Oye! ¡Oh! ¡Oye! ¡Dios! ¡Saca! ¡Sácate que play! ¡Muerte! 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 Vaya pedazo de gritos pega. Para tu casa. Tengo niveles. Me gusta más que corran un poquito más y... Ahí está la otra llave. Pues fue porque ayer estuve en kick haciendo esto. Que si no, no me hubiera dado cuenta. ¡Vamos! ¡Que pleno! ¡No! 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 Merda. Morrín. ¡Me morrín! ¡Hostia! ¡Tu puta madre! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Que buena! ¿Y por qué aquí está cerrado? ¡Para cuando caiga eso ya caigo! ¡Ah! Tarda... Tarda menos de lo que... Tiene que tardar. ¿Dónde está la llave? ¡Aquí está la llave en la esquina! ¡Guay! Este está... ¡Guay! Seguramente que esté viéndose. Seguramente que esté viéndose. De que esté viéndose. De perlas, chavales. De perlas, chavales. ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Cojones! Merda. Hostia, este es difícil, eh. ¡Balón! ¡Balón! ¡Puche carajo! ¡Vámonos! Con la idea que estábamos... Pues con más... ¡Lol! ¿Qué dices? ¡Gol! Está muy guapo. Eh, claro. Yo pensaba que terminara el... Lo dicen fácil pensando que tendría que pasarlo entero. Pero me da la sensación de que al pasarlo hubo un... No, no. Pero yo ya debería de continuar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero, pero, pero! ¿Esto qué es? ¡Madre! ¡Oh! ¡Toma! ¡Pleno! Pero esto está lleno de... ¡Ah! ¡Es de tiempo! ¡No! ¡Puta! ¡Que me funa! ¡Oh, no! ¡Lol! ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Mimad! 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 La fiesta de los... Mierda. Lo que hay ahí arriba, chaval. ¿Si consigo meter una bomba ahí? Quiero decirte, que no me gana alguna manera tuvo tan sabia. Y no meguntar que vas a knotar, como que me 가! Ole even! Ay! Por puta madre Da igual, me voy a morir Haciendo Ah Que puedo notarlo desde aquí ¡Unelo! ¡Adiós! Que ahora como que mi niño subo yo ahí arriba Madre mía, que no te dejes de salir Madre mía Voy para allá, voy para allá ¡Merda! ¡No puedo parar! ¡Hay demasiados de estos! ¡Ah! ¡Puto! ¡Dios mío, chaval! A perder... A palmar pasta aquí ¡Que no puedo! ¡Hasta luego! ¡Mi ma! ¡Qué perto que era! Vaya perfunación, chaval Madre mía ¡Pupup, pupupupu! ¡Pupupup! ¡Pupupup! ¡No puedo creerlo! ¡Complete un puto lo a uno! ¡No me lo creo! ¡Bueno, esto está movidito, eh! ¡A ver! ¡Está para solo! ¡Muerte! 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 ¡Muy mal! ¡Los verdes este van punadísimos! ¡A tu casa! ¡Bueno, que pide al otro! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Como venga ese mejor! ¡Muerte! ¡Una acción! ¡Lanto esto para allá! ¡Oh! ¡Pleno! ¡Buenísima! ¡Está guapo el mapa este! ¡Es que esto está como seguido del... Es que se lo espuno desde aquí o mejor, ¿no? ¡Ahí fue uno a uno! ¡Pues no fue uno a ninguno! ¡Ahí fue uno a uno! ¡Ah! ¡Que sube! ¡Cablón! ¡Tu Dios! ¡Este va a ir perfunado! ¡Pues el de 10 lo acabo de conseguir ahora! ¡No me preguntes cómo! ¡Pues el de 10 lo acabo de conseguir! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No fue uno a otro! ¡No! ¡No lo he conseguido! ¡No le han sido uno a losاتeles! ¡No! ¡Pueve un saludo! ¡No si no! ¡No! ¡Susperto,ipe! ¡De acuerdo! ¡No,χ! ¡No! ¡No,CH! ¡No se ha caído! ¡No, ¡No! ¡Bua! Este mapa muera un huevo, eh. ¡Ojo! ¡Hala! ¡Madre mía! Este está súper divertido. Me gusta este mapa, eh. Pero no lo entenderé pronto. Es verdad que este... ¡Se ultraduplican! ¡Carayo! ¡Hala! ¡Dios! ¿Qué dices? ¡Que me quedo! ¡Ah! ¡Que me quedo! ¡Uh! ¡Uh! ¡No pone a nadie, ¿no? ¡Uneo! ¡Mierda! ¡La lié! ¡Ahí no hay eso! ¡Uneo! 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 ¡Ah! ¡Uf! ¡No se hable! ¡Dios! ¡Necesito ayuda! ¡Jugarlo en cooperativo! ¡Aaah! ¡Ya sé que está dándole las vueltas! ¡Cabrón! ¡Me gusta más este sentido! ¡Pero me estoy matando yo a mí mismo! ¡Uneo! 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 Oh, que buena esa Madre mía, chaval Que buena Hostia, este map Esta fase final me está gustando mucho más Activa todos los no sé qué Bueno, los botones Esto es un extra, tío Porque te cargaste Te cargaste al jefe Odio al tío este Hasta luego Hostia, aquí se están juntando ya Ya se están juntando niveles ¿Dónde está? Ay, 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 ay Puta madre Ay, 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 ay Aquí me apuno No, me voy a apunar ¡Me voy a apunar! ¡Ay, lo sabía! Si no estoy dando propósito ¿Dónde está el otro botón? Vamos a ir con más calma Que me estoy muriendo loco ¡Ay, la puta! ¡Me mató lo que hay! Estos sí se convierten en solo ¡Ay, que estos me persiguen! ¿Pero esto qué es? ¡Yo a pleno! ¡Corre, corre, corre! ¡Upa, pa, 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 pa! ¡Oh, ya! Es que si le cae encima explota Falta que el de allá arriba ¡Buah, qué putada! ¡Ay, la bola de pinchos! ¡La necesito! Prefiero a esta que la que... ¡Me está encantando! ¡La 8! ¿Dónde estoy? Estoy aquí Cuidado que ahora apuna muchísimo Ahora apuna para todos los sentidos ¡No! ¡Dios! ¡Jajaja! ¡Corre, pa, 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 pa! ¡Upa, pa, 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 pa! Vale, pero... ¿Qué? ¿Cómo abro yo...? ¡Ay, qué putada! ¿Cómo mierda abro yo eso? ¡Ah, coño! ¡Ahora puedo ir a por el rojo! ¡Ah, coño! ¡Que del otro lado también hay! ¡Vamos a por ti, amiguita! ¡Ay, mierda! ¡Una acción! ¡Me cago en Satanás! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Me van a robar a las muchachas! ¡Vente pa' acá! ¿Y esto como mierda lo abro? ¡Voy a correr, chicos! Una acción No sé cómo se abre esto ¡No! ¡Me las atropellaste, cabrones! ¿Pero cómo las dejo? No sé cómo dejarla ¡Potón! ¡Esto no puede ser sucedido! ¡No! ¡No puedo creerlo! No sé cómo se hace ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¿Cómo mierda le abro yo la puerta? ¡Ay, se está abierta ya! Vale, esta es la que abre la puerta de abajo ¡Madre mía, chaval! ¡Este lo voy a dejar! ¡Y perfunación, me madre! ¡Madre mía! ¡Cuanto más tiempo, peor, eh! ¡Venite, venite! Bueno, están las cuatro ahí ¡Madre mía, chaval! ¡Jujujujujú! A ver si lo piso ¡Merda! Me están repijando a mí ¡Madre mía, chaval! ¡Cago en Dios! ¡No puedo irme a cagar! ¡A cagar! ¡Literal! ¡A cagar! 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 ¡No puede irme a cagar! ¡Merda! ¡Perdí! ¡Ay, me cago en Dios! ¡Está del otro lado! ¡Merda! No puedo creer Dios, cómo me están furando Este hijo de puta Sí, mata al Mati No puedo creer Mierda ¿Qué coño piso ahí? No puedo creer ¡Ah está! ¡Madre mía, qué guapo es este mapa! ¡Hola! ¡Nueve! ¡Vuala, chaval! Vale, aquí hay un botón Pero no se acomodan ¿Cómo puedo llegar a ese botón? No veo la manera de utilizar este botón Mierda, la puta madre ¿Qué es eso? Ah, putes ¿Cómo subo yo ahí? Otro atacado que no sé cómo coño se pudo ¡Me quedo aquí enganchado! ¡Estoy enganchado! Creo que ya sé cómo hay que hacer Así Es la única manera de subir O sea, yo no me lima el botón ¡Me cago! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya sé cómo se gusta para allá Así ¡Madre mía! ¡Es un descojone, tío! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ah! ¡Ah! Y para llegar a esta, ¿qué es? Así Buah, no me pregunté ni cómo me acabo de salvar Cuidado el botón Ah, está aquí ¡Quedan dos! Hay que dar en el medio, me cago en satanás, que no lo pido Hostia, ¿cómo abro yo esa del medio? ¿Y dónde queda? Seis interruptores Pisé uno, dos Pisé cuatro Pisé dos Deja, ¿qué es lo de aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Suscríbete! Me gusta dejarlo ¡Cabrón! ¡Por ahí no! Bueno, por ahí ¡Madre mía, chaval! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Estaba corriendo a nuestro bala... ¡Y vea a dónde nos ha llegado! Este es el barrio de la compañía que importan balas. ¡Oh! ¡Ah! ¡Aww! ¡Aww! ¡These damn balloons! ¡If they hadn't caused such a riot! ¡We could've raised their prices even higher! ¡Oh, well! ¡I guess I'll have to make an escape to planet Brainwave! ¡And wait for the situation to calm down! ¡Excuse me! ¡Do you work here? ¡Have you seen our cute little balaam around? ¡That's not the question I had in mind! ¡You! ¡I bet you're the one responsible for this mess! ¡From the way you're dressed, it's obvious you're planning to escape! Ha! What are you saying? ¡You consumers are the ones to be blamed! Balams are creatures that can transform by absorbing things in their surroundings. So of course they're bound to have emotions, like other intellectual life forms. The reason why all these balaams are rioting is because they're getting bad vibes from those who are frustrated from being unable to purchase a balaam. You can't blame the consumers when you're purposely keeping them scarce. Yeah! If everybody could buy one, nobody would be getting frustrated in the first place. Nonsense! You're accusing me of hiding our stock of balaams? Huh! I ask you, where's the proof in that? I'm an honest businessman! Huh? Is it night already? Whoa! He's big! Holy moly! What the heck is that? It must be that the balaams in the warehouse ate each other and became one huge balaam! So it's true that he purposely made them scarce? Of course. To know the truth, but it's coming for us! No! 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 I have to end the game soon! You're doing it! No! ¿ pseudo-manals are going to kill the bab布? No! 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 Cuidado que te hagas alto, che, cabrón ¡Guau, qué puntería tiene el cabrón! ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía! ¡Guau, este sí que puede ser el final! ¡Guau! ¡Guau, no! ¡Ay, gol otra vez! Este tiene que darle más veces ¡Hala, para tu casa! ¡Qué guapo! ¡Terriblemente guapo este último capítulo! Este sí que está mucho más guapo que este ¡Hostia, cuidado! ¡Vale, que no hay problema así! ¡Deja de llorar, lloroquica! ¡Lloroquica! ¡Lloroquica! ¡Va a ser mejor no poner mucha culpa! ¡Va a ser mejor no poner mucha culpa! ¡No, en este palme un huevo, eh! ¡Este, en este palme un huevazo! ¡Que dejes de saltar! ¡No! ¡No! ¡Bomba! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Vale, no quiero... ¡Pasar! ¡Pero qué puntería tiene el cabrón! ¡Cuántos niveles tendrá esto! ¡Vamos! ¡Anda! ¡Manía! ¡Qué cabrón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Esta sí que es buena! ¡Esta es de las buenas! ¡Oh, mierda! ¡Alto libret! ¡Se está volviendo loco! ¡Y me va! ¡Bum! ¡Mima! ¡Qué jefe más guapo! ¿A qué le tengo que dar al pequeño? ¿A grande? ¿A dónde a... ...con los tiempos un gran? Tomar por culo, hostia! ¡Venga! ¡A tu casa! ¡A tu casa! ¡Para dar! ¡Que todo mi entrenamiento... ...pagó mucho! ¡Para dar! ¡Hasta la bomba! ¡ designation! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Äste es el final del juego! ¡Äste sí es el final del juego! ¡Éste sí es el final del juego! ¡Este sí es el final del juego! ¡Ah! So, I guess at the end of the day, it was our kindness that stopped the Balambs from rioting. We need to stop being so greedy and learn to share with each other, okay? It came back to me, which means that it's my baby. If you don't like that, then fight me. Fine by me, I can bomb all day by me. Hey, let me touch it too. Stop, let's talk about this. Um, guys, you know, can't we just be nice and share with each other? ¡Qué guay! Seems like no matter what case they solve, the Balambs from Bomberman brothers are still far from being true heroes. ¡Ah! I'm so sick of this. Why can't someone comfort me too? Wow. ¡Ahora sí! ¡Suscríbete!